el oráculo económico de la república dominicana, el programa económico de la Z ciento uno, y ahora lo dijo JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, analizó la economía dominicana, y en un reporte muy breve, coincidió con el oráculo, coincidió con el oráculo, y señaló que para el mes de julio, el banco central de la república dominicana, reduciría la tasa de interés. De acuerdo a JP Morgan, se están dando las condiciones para que el banco central pueda comenzar a cambiar la postura monetaria de una restrictiva hacia una menos restrictiva, lo que implica la disminución de la tasa de interés de referencia, que en la actualidad se encuentra en ocho punto cinco por ciento. Recuerden que llevamos semanas y semanas diciendo que a más tardar julio, pues, habría una modificación de esa política monetaria. ¿Por qué? En primer lugar, la tasa de inflación, ya al mes de abril, se ha colocado en la república dominicana en cinco punto quince por ciento, y lo que se prevé para mayo, junio, es que se coloque por debajo del límite superior del rango meta, que va de tres a cinco por ciento, y el límite superior, por lo tanto, es cinco por ciento. Si se coloca por debajo, ya estaría dentro del rango meta. Primer elemento. Segundo elemento, la tasa de interés de referencia a los Estados Unidos, que se colocó en cinco, al rango cinco a cinco veinticinco, pues es una tasa de interés que muy probablemente se mantenga inalterada en la próxima reunión de junio, por parte de las autoridades monetarias. Claro, hay mucha discusión todavía sobre ese tema, hay funcionarios de la reserva federal que señalan que la tasa de inflación sigue alta, específicamente abril, la tasa de inflación en los Estados Unidos fue de cuatro punto nueve por ciento, y por eso se señala que aun cuando se ha reducido, la tasa de inflación todavía está muy por encima de la meta que haya estos por ciento, en el caso de República Dominicana, es cuatro por ciento la meta, y recuerden que llegó a nueve punto sesenta y cuatro por ciento, y ha ido bajando, y ya está prácticamente en el entorno meta. En el caso de Estados Unidos todavía le falta un buen trecho, pero lo que dicen también funcionarios de la reserva federal, es que hay que esperar ya que lo que ha hecho la reserva en materia de subida de tasa de interés tenga el efecto que debe tener sobre la economía, es decir, hay que entender que hay un rezago, el efecto de política monetaria, y en consecuencia, estos aumentos que se han estado registrando desde marzo del año pasado hasta el presente, que llevó la tasa de prácticamente cero hasta cinco y cinco veinticinco, pues que haga su efecto, que reduzca lo que debe reducir la demanda agregada, que reduzca lo que debe disminuir la inversión, consumo, etcétera, y de esa manera, quitarle más presión a los precios de forma que converja finalmente la tasa de inflación a la meta. Eso en el caso de Estados Unidos. Si en junio, oigan bien, si en junio, la Secretaría Federal mantiene inalterada la tasa de interés, a mí no me sorprendería, no me sorprendería que ya finales de junio ahí, pues, decida el Banco Central reducir su tasa de interés. Pero yo señalo que a más tardar a julio, como ahora se añade JP Morgan, parece que escucha consulta económica, pues JP Morgan ha señalado con los mismos argumentos que el oráculo aquí había expuesto, pues, asimismo, JP Morgan dice que para julio abrió una reducción de la tasa de interés. Otro elemento que hay que tomar en consideración es que el crecimiento de la economía dominicana se ha desacelerado, y el Banco Central de la República Dominicana puso ayer a circular el informe económico del primer trimestre del año. Y en ese informe económico, la primera tabla tiene que ver con el crecimiento de la economía por sectores, que no se había publicado, solamente se había publicado enero, febrero y marzo no estaba. Sí está publicado el nivel agregado de 1.4% de promedio, pero no por sectores. Cuando uno entra por sectores, nos damos cuenta de que hay, el sector construcción está en una situación bien delicada, con una caída de 3.5%, claro, no es el más de 11% de caída de enero, pero todavía en el primer trimestre hay una caída de 3.5%. El sector de Zona Franca, 2.4% de caída. Sector de Zona Franca, 2.4%, lo cual está estrechamente vinculado con la desaceleración del crecimiento de los Estados Unidos, que en el primer trimestre arrojó un crecimiento de 1.1%. En el caso de República Americana, 1.4%. Otro sector que también ha tenido un impacto bastante fuerte del entorno externo, así como también de la política económica que se ha ejecutado, el sector manufactura, una caída de 2.2%. Y el sector comercio, una caída de 0.4%. Es decir, vuelvo y repito, construcción, menos 3.5%. Zona Franca, menos 2.4%. Manufactura, 2.2%. Comercio, 0.4%. O sea, tomen nota. Ante esa situación, es lógico que si uno analiza lo que es la regla que ejecuta el Banco Central en materia de política monetaria, uno llega a la conclusión de que ante la reducción de la tasa de inflación y su colocación ya en un nivel que prácticamente está dentro del rango meta, y la desaceleración de la actividad económica que coloca el producto entorno bruto por debajo del nivel de largo plazo, cuando uno ve esto, y ve y analiza y conoce las reglas que se fundamenta en lo que se llama la regla de Taylor, y que yo, al haberse también incluido otros elementos acá en la República Dominicana, le he denominado la regla de Taylor Valdés, porque incluye otros factores, como es el caso de la volatilidad, el tipo de cambio, pues cuando uno ve lo que está sucediendo con la inflación, lo que está sucediendo con el crecimiento de la economía, cuando está viéndose también lo de la volatilidad del tipo de cambio, o incertidumbre, o desviación del tipo de cambio, nos damos cuenta de que se crean las condiciones, dada esa regla, de una reducción de la tasa de interés. De hecho, si analizamos cuál es ahora mismo, en función de las reglas de Taylor, el nivel de tasa de interés que debería prevalecer, está entre seis y siete por ciento, entre seis y siete por ciento, y está en ocho punto cinco por ciento. Si yo tomo ese ocho punto cinco por ciento, y lo calculo, que está ahí en términos nominales, lo calculo en términos reales, eso significa tomar en términos nominales la tasa de interés, restarle la tasa de inflación esperada, no la pasada, porque las decisiones de política económica no se deben tomar en base a mirar el espejo retrovisor, no, hay que mirar hacia adelante, no mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante, es hacia adelante que están las cosas importantes en materia económica, no hacia atrás, lo que pasó, pasó, lo que pasó, pasó, periódico de ayer, como decía el famoso cantante puertorriqueño Héctor Labojo, periódico de ayer, olvídense de eso, lo que pasó, pasó, hay que mirar hacia adelante, mirar hacia adelante significa, entonces, calcular la tasa de interés de referencia, que es la del Banco Central, la de política monetaria, la que influye sobre activos y la tasa activa y la tasa pasiva, y calcular la tasa, entonces, de interés real, que es la que influye sobre la inversión, el consumo, las decisiones a lo largo del tiempo de los agentes económicos, el consumidor, el inversionista, el trabajador, etcétera, y calcular entonces, en base a la inflación esperada, la inflación esperada, en el caso de República Dominicana, ya está por debajo del cinco por ciento para los próximos doce meses, si yo tomo el ocho cinco, y le quito, por ejemplo, para facilitar el cálculo, cinco, me queda tres punto cinco por ciento de tasa de interés real, y la pregunta es, ¿cuál debe ser la tasa de interés real compatible con la estabilidad de precios, y también con un crecimiento económico más cercano al potencial, que es cinco por ciento, porque lo que estamos creciendo es uno punto cuatro en el primer trimestre? Bueno, la tasa de interés real compatible con estabilidad de precios y mayor ritmo de crecimiento en términos reales es dos por ciento, y estamos en tres punto cinco. Eso significa que ese ocho punto cinco por ciento se pudiera reducir a siete punto cinco, pero como la inflación va a seguir bajando, la expectativa va a seguir bajando. Entonces, por eso es que yo señalo que puede perfectamente estar entre seis punto cinco y siete. Lo estimado de la regla de Telo está entre seis y siete, pero yo estimo que entre seis punto cinco y siete será la meta a perseguir por parte del gobernador Héctor Valdés en los próximos meses. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Entre seis punto cinco y siete sería hacia donde se va a dirigir la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que sea seis punto cinco, y está en ocho punto cinco, son doscientos puntos básicos. Si usted va a tomar sus decisiones hoy, recuerden que esto es consulta económica, que este es el oráculo, y por lo tanto le da, tenemos que dar información para que usted tome su decisión lo más inteligente posible. ¿Qué se puede esperar con relación a la tasa de interés en los próximos meses? Fíjense, la tasa de interés pasiva fue la que más rápido subió ante el empuje que llevó a cabo el banco central de la tasa de interés para poder reducir la inflación, que ya lo logró. La reducción de la inflación no es dicho nivel de precio, reducción de la inflación. La reducción de la inflación ha sido todo un éxito, pasó de nueve sesenta y cuatro a cinco quince, y lo que se prevé que va a bajar más abajo de el cinco por ciento. Bien, ahora, ¿qué sucede? Lo que tenemos que visualizar ahora es, dado ese control, ¿qué queda por hacer? Dado esa reducción de la inflación, ¿qué queda? Pues reanimar la economía. Reanimar la economía, ¿qué implica? Reducir la tasa de interés, reducir la tasa de interés. Y entonces, ¿en qué monto? Pudiera ser doscientos puntos, y aquí es que viene la recomendación. Pudiera reducir entonces eso, en los próximos meses, tomando en consideración que la pasiva fue más rápido que subió que la activa, y por lo tanto la activa todavía le queda puntos por subir. Primero va a bajar la pasiva. Oigan bien, ¿hasta dónde puede bajar? En un periodo de doce meses pudiera bajar doscientos puntos básicos. Si usted va a colocar sus recursos ahora, y lo va a invertir, sus recursos, en un instrumento, salga ahora mismo, y adquiera instrumentos en pesos, a la mejor tasa y mayor plazo posible. Porque de aquí a los próximos doce meses van a bajar doscientos puntos. Apunta en eso, que es el oráculo que se lo está diciendo. Exactamente. Entonces, oígame, va a comenzar a reducirse, y ese es hacia donde va. El valor límite, una reducción de doscientos puntos, como mínimo. Y también la tasa de interés activa. Claro, la tasa de interés activa va a ir más lenta que la pasiva porque ese fue el comportamiento dinámico que registró también cuando comenzó a subir la tasa de interés por parte del Banco Central, que la llevó de tres a ocho cinco. Cuando baje de ocho cinco a seis cinco, en un periodo, digamos, de seis meses, ocho meses, pues en esa reducción que viene, que va a reducir la pasiva, y también la activa, va a reducir la pasiva más rápido que la activa. Si usted tiene recursos, y lo va a invertir, inviértalo ya. Y si usted tiene recursos, y va a esperar, oigan bien, para invertir, ya usted tomando prestado, que es la activa, sepa que también le va a bajar, y sepa por lo tanto en qué momento tomar. ¿Por qué sabemos que va a bajar la tasa de interés? Porque la economía creciendo 1.4 no va a lograr crecer 4.2 para todo el año. Ese 1.4 en el primer trimestre significa que en el segundo, tercer y cuarto trimestre hay que crecer por lo menos 5.2 promedio. Y para eso hay que tener una tasa de interés real menor que el 3.5 que tienen actualmente. En consecuencia, es claramente previsible esa reducción de la tasa de interés. Ese es nuestro análisis que llevamos semanas diciendo y que ahora JP Morgan se añade al barco. Se añade JP Morgan y acaba de señalar en su informe que va a reducirse la tasa de interés. Claro, eso es asumiendo que no hay más perturbaciones o choques internacionales. Por ejemplo, si hay un escalamiento de la guerra en Ucrania, vamos a suponer que los rusos decidan despacharse a Zelensky. Le meten un bombazo y lo despachan. Y hay un escalamiento en la guerra. Eso puede generar problemas. Problemas muy serios de abastecimiento de alimentos y por lo tanto generación de incremento de precios que puedan desembocar un aumento de la tasa de inflación importada en la República Dominicana. que los rusos despachen a Zelensky. Un elemento. Otro elemento pudiera ser que haya un escalamiento de la confrontación no bélica, pero confrontación al fin entre los Estados Unidos y China. Eso también pudiera generar, si hay una ruptura de la cadena de suministro, un aumento de precios. Pudiera ser también que la OPEP decida recortar ante la expectativa de recesión en la segunda parte de este año, que decida recortar la oferta de combustibles y esa reducción vuelve a aumentar los precios de los combustibles internamente, que por cierto, ayer el gobierno bajó, bueno, hoy, ayer lo anunció, comenzó a reducir los precios de los combustibles. Lo cual nosotros también habíamos señalado aquí en la Z, en el gobierno de la mañana habíamos señalado que el gobierno ya tenía un espacio suficientemente amplio como para comenzar a reducir los precios de los combustibles. Eso lo dijimos hace varias semanas y efectivamente llegó al punto en que debió haberse colocado y entonces el gobierno decidió reducirlo, los precios de los combustibles internamente. A menos que sucedan esas perturbaciones o choques, a mí no me cabe la menor duda de que antes de julio el gobernador Héctor Valés decide reducir su tasa de interés. Y no solamente, cuando yo hablo de reducir la tasa de interés, no es solamente ese instrumento, porque él tiene múltiples instrumentos. Él tiene lo que son los cañones monetarios. Y entre esos cañones está la utilización del encaje legal, la liberación de recursos del encaje y su destino hacia sectores que son sectores que demandan mucha mano de obra y que tienen un efecto multiplicador importante en la economía, como es el caso de construcción, como es el caso de manufactura, como es el caso de comercio. En todas esas áreas que el gobierno destine recursos a través del Banco Central, que libere recursos, el Banco Central y que lo destine esos préstamos a tasas de interés más bajas que la que existe hoy día, que está en el entorno del 16%, pues entonces esto favorecería el crecimiento de la economía en la segunda parte del año. El Banco Central apuesta a eso y está en su informe. Lo insinúa en su último comunicado de política, que tan pronto llegue a su meta de inflación, dadas las condiciones, se comenzarían a crear el espacio, se comenzaría a crear el espacio para ellos entonces flexibilizar en términos monetarios. Yo estoy seguro de que las condiciones están viniendo por el centro del plato y si las condiciones vienen por el centro del plato, a mí no me cabe la menor duda de que Héctor Valdés va a hacer un swing largo. Va a hacer un swing largo significa que la va a intentar sacar por los 411 y estimular al máximo posible el crecimiento de la economía en la segunda parte del año. ¡Llévatelo, Francis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!